Son pocos los arribos de tortuga marina que se han registrado en la isla en esta temporada de anidación en la zona oriental del municipio, pero se espera que en las próximas semanas vaya en aumento el desove de la especie. La colaboración de las autoridades militares y policías es de gran utilidad para la vigilancia y el cuidado de los queloños que por ciento llegan a la isla de las golondrinas. Sí, mira, pues inició ya desde el 15 de mayo la instalación del comité y ahorita estamos en los patrullajes nocturnos, estamos trabajando con diferentes instituciones que están encargadas de las brigadas, que es la Fundación de Parques y Museos y el Parque Nacional, los días martes y jueves. Los días que siguen los tiene la Dirección de Ecología con el personal que está encargado del área. Ahorita tenemos alrededor de 156 nidos, la mayoría son de Caguama, estamos en el proceso del marcado y para darle seguimiento con los datos en la computadora, para sacar la base final y pues vamos ingresando cada una de las noches toda la información que se va generando durante el trabajo nocturno. Dijo que en estos últimos días se han detenido a pescadores que se dedican a la depredación de especies como el caracol y las tortugas, por lo que las autoridades federales están pendientes de estas personas para su captura, por ser un delito que le compete a la PGR. Sí, mira, eso para nosotros es una problemática muy seria, estamos tratando de llegar hacia la comunidad a que eviten este tipo de actividades, que no consuman carne ni huevos de tortuga, tenemos un spot que se está pasando diariamente, o sea, la información existe, la gente sabe que en el momento que está adquiriendo un recurso de este tipo de manera ilegal, está cometiendo un delito federal y puede ser sancionada. Preferimos que la gente deje de hacerlo para evitar que se metan en un problema mayor y le pedimos a la comunidad que apoye este tipo de programas y que denuncie, si tienen pruebas contundentes de la gente que esté vendiendo, las gentes que están en las calles golpeando las puertas, vendiendo carne de tortuga o huevos, por favor denúncienlos, haga todo lo posible por mantenerlos o ubicarlos en el sitio donde se encuentren y nosotros acudiremos y haremos todo lo respectivo para poder capturarlos y ponerlos tras las rejas.